Hacemos una nueva pausa, vean lo que viene luego del corte. Oli Matador, en pleno baile, Fernando Rocarrey le dio un apasionado beso a la jardina Pelegui Cebes. Después de estos dos besos, ¿qué te habrías llevado? Dos orejas. Dos orejas. Sí. ¿Qué falta? El rabo. Bueno, y Fernando Rocarrey buscaba a una chica guapa que le haga caso en el Gran Show y por fin se hizo una, dos besos, le estampó anoche a Belén Esteves. Si quiere verlo de nuevo, aquí se lo mostramos. Noche de alta temperatura y quien más que el matador para encender el fogón en la pista, besando con pasión a la pequeña tentación llamada Belén. La velada de reyes del show tuvo como protagonista a Fernando Rocarrey, quien como si estuviese en la plaza de Hacho, salió en hombros y premiado. No, 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 no. El monstruo. Empezó la gala y fue Gisela quien prendió la mecha, mostrando los atributos en un coqueto vestido. Bueno, la cinturita. ¿Cómo para qué? Bueno, la cinturita. No, está bien que los años pasen, pero esta todavía se menea, amigo. Todavía se menea y cuando no lo haga, aviso. Por favor, Dante, es un placer tenerte. ¡Guau! ¡Sú, me diré, hay cinco, hermano! ¡Pierina Carcelén con Diego! ¡Pierina también está sentenciada! Luego de ello emprendimos la búsqueda del amigo Waka Waka Vamos a ubicar donde está Martínez a esta hora de la noche Está en el edificio, de todas maneras dice que está lesionado Vamos a ubicarlo El ex capitán estaba incógnito después de una semana con los mates de Natalia Mala Karen Dejo pedía ayuda, ni manos que la auxilie Me duelen los músculos de las piernas, te juro que me están saliendo músculos en los brazos, en las piernas Mira cómo están mis piernas Ay pobrecita, ¿no quieres un masaje? Ay te juro que lo deseo, te juro que lo deseo, lo deseo así, quiero echarme y que me hagan masajes Como quien no quiere la cosa ubicamos a un kinesiólogo costo cero Por favor la noche Ay, 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 estás tensa, estás tensa, abre tu brazo Agarra acá porque esa es la posición correcta Lo que pasa es que yo siento que tu cintura está un poquito tensa El abdomen también está un poquito tenso El músculo lo veo duro, lo veo hinchado No, 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 así es Así es El brazo, el brazo El brazo, qué lindo, pongo acá el brazo Ay, ay, el brazo, el brazo Uy, qué, me duele, algo más te duele Tiene buena mano, Rivero Sí, 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 no te enseño más cosas Llegaba la campeona sudamericana de pole dance Elizabeth Muñoz Y todos se mimetizaban con el tubo Aunque nadie como ella Excepcional La verdad que estoy súper emocionada y feliz con el título obtenido El campeonato fue increíble Fue súper reñido también Y de verdad que es maravilloso haber representado el Perú de esta manera Y ganar Que en realidad ganar es el comienzo de algo, ¿no? Y ahora también viene el mundial Me voy a Budapest en representación de Sudamérica Miren eso, miren ese Fue tan imponente el espectáculo Ok, Gisela se animó a plasmar algunos movimientos en el tubo Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sus hijos ¡Esta! 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 Si hubiese aprendido enamorada Llegaba Monique Pardo y se lucía en la pista bailando fiesta Dejando atrás sus putas con Gisela Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Yo no veía a Gisela de nunca en realidad Ha habido cosas entre nosotros Pero el tipo me ha enseñado Que esa es una mujer con virtudes Y que en estos momentos es una gran señora ¡Buenan! 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 X El tubo nuevamente se hacía protagonista, y aunque no tenía puntaje, suponía un tobogán al lucimiento de los héroes. Tanto que el torero clavó las banderillas no solo con un beso de telenovela, sino que mostrando su audacia y voraz apetito, hizo la repetición instantánea. ¡Momentito! ¡Momentito, concursante! Torero, yo no lo vi. No, Torero, déjeme ver cómo lo hace. No, conmigo no, con ella. Déjeme verlo. ¿Cómo fue el final? ¿Cómo fue? ¿El final? Sí. ¡Ahí hubo su pecado! ¡Uy, uy, uy! Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que digo que es parte de la coreografía, es una representación artística. ¡Es puro trabajo! Digamos que hoy has tenido presentación en Hacho. Después de estos dos besos, ¿qué te habrías llevado? Dos orejas. Dos orejas. Sí. ¿Qué falta? El Rao. ¿Se lo vas a entregar? No, jamás. En tal incendio, los equipos ensayaban, previo a la aparición de la notable Eva y John. ¡Eso! ¡Eso es negro! Este ritmo, pues, tengo aquí. ¡Eso es negro! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo que tengo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo que tengo aquí. La cantante capturó la escena con su voz y encanto, y entonó los temas de nuestra música negra. Y yo quiero cantar, te dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar, te dije a papá. Antes fue premiada con dos discos de platino, por sus 20 mil copias vendidas. Nuestro Perú ama, ama nuestra música criolla, definitivamente. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguiré escondido, 13 soles 90, lo vas a encontrar aquí, este tema. Muchas gracias, bendiciones con amor. Roca Rey seguía captando adeptos y ganando puntos en la página web. Pierina Carcelén salvó la sentencia y eliminó a Jesús Neymar. Y tras bambarinas se desató el festejo. En el que le apareció el incógnito Martínez. Al final no se pude escapar el excapital. Capitán ¿Qué hay? ¿Qué hay chocera? No te hemos tenido en la cancha, ¿qué pasa? ¿Hacés todo en el banco suplente? En el banco suplente, pero bien, estoy contento porque claro que se merecía que se queden tíos bien Bueno, es el tíngel que tú has apostado, ¿no? No, lógico, está bien, me parece muy bien frustrado hasta de rana ¿Qué oye eso? Pero bien, bien, no todo por apoyar a Pierre y a Diego y al Che que son mis grandes amigos Ok, ¿y ahora? ¿Tras bambalinas ustedes? ¿Esta semana te toca de nuevo o no? Ya nos vamos a caer en sentencia Y se equivocó porque Pierina y el Conejo Rebocio fueron sentenciados Así es el juego, oye, pues Nada, pero hoy día somos triunfadores Estamos en sentencia, sí, pero hemos salido de una hemos salido de otra y ahora vamos a volver a salir Así que... Pero esto fue alidazo, ¿a quién sentenciamos? A Pierina Les ha gustado que nos pongamos creativos y que traigamos así las cosas de afuera y los bailarines y todo, creo que les ha gustado Quieren vernos de nuevo el próximo fin de semana Bajo así el telón del show luego de una trepidante noche en la que el torero mató en el coche Hacemos una nueva pausa volvemos con mucho más un domingo al día